El amor de mi vida Música Dulzura en tus ojos, yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero, yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos, no hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor Quien te quiere, quien te ama, que se entrega con toda su alma Quien te admira, te idolatra, que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Quien te quiere, quien te ama Que se entrega con toda su alma Quien te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Música 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 Música